Bueno, ya estando aquí, entonces lo que tendremos que hacer es irnos a ajustes, dirigirnos a salida, después a grabando En codificador tenemos que usar el NVIDIA VENCH AH264NEW, después seleccionar CBR, después 50.000 KBPS, o sea, tasa de bits en 50.000, intervalo de keyframes en 1, para que no esté en automático, máxima calidad en HIGH, y esto lo dejan así Se puede decir que esto sería con todo lo anterior, o sea con emisión también, pero en este caso yo posee 25.000 KBPS En la tasa de bits, y pues todo sigue igual, en grabando también Y en vídeo, pues aquí tiene la resolución de base y de escala Filtro de escala, la posee en 36 muestras Y bueno, aquí está, así debería quedar En avanzado, pues así lo dejamos Literalmente todo se queda casi igual, nomás en este caso tendríamos que modificar esta de salida, en emisión y grabando Pero esto para qué es, pues esto es simplemente para, como diría, si estás jugando, estás grabando No se vea pixeleado, al momento de girar la cámara, o al momento de grabar jugando, que no se pixelee más bien la grabación Y esto ya depende del ordenador de cada quien, yo le posee 50.000 KBPS Y máxima calidad, de hecho mi ordenador es 1.7 de cuarta generación, con turbo 8 GB de RAM, 500 GB de disco duro y una GTX 1050 Ti Es una HP Z230 Y por eso le he puesto esto, porque si lo tolera Ya que todo depende de tu equipo, de hecho puedes ir experimentando las opciones Poco en poco Y ya la que más se ajuste, sería la ideal para ti Pero, recuerden que en codificador debe ir esto de NVIDIA En BEC H264 New Para que los deje liberar esta opción Ya que siempre trae una opción predeterminada, que no te suelta esto Y si no tienes lo de NVIDIA y te aparece otro Pues pones este otro que te aparece y te va a aparecer esto de aquí abajo Bueno, esa es mi suposición Pero en si eso sería todo para poder grabar en HD Y ahorita les daré una pequeña demostración de como sería Porque aquí yo lo tengo Vamos a poner en juego, este es el Optifine Mejor vamos a poner la versión nueva Y a ver que proceda, ¿no? Yo sé, dirán Bueno, los dejaré con una... Con el video de muestra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!